Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el video de chicos vamos a continuar con... ...Excel Vitoria. Eh, voy a irme para acá. Ya voy a marcar una visión periódica del otro. Pero voy a ir para acá. Esta ciudad es gigante. GIGANTE. De hecho hay un lugar de templario. ¿Quieres robar a unos templarios? He marcado el arsenal en tu mapa. Es una especie de base templaria, así que seguro que dentro se guarda un buen botín. 138.000, tengo que ir a mi casa a buscar plata. Ahora, les voy a robar y guardar los templarios por el hecho de que me caen mal. El único motivo, por el que plata no me falta, pero... Me caen tan mal que la verdad que... Puta... Me caen mal. Todo. Todos esos tipos son templarios, güey. La ciudad está infectada de templarios. Un asco, güey. En serio. Unas escorias... De la sociedad, güey. No llevan en nada. No, no es caro, güey. Todo está bien. No es caros. En ese momento nada es caro, güey. Es bueno tener todas mis cosas llenas Ya que las utilizo ¿Qué tipo vienes para acá? Adiós Mira, si voy a entrar a matar a tus templarios, ¿por qué no sabes la vida? Tranquilo No irá a morir No irá a morir No me jodas weón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto conmigo? Primero, o sea, primero hablamos de que la ciudad ya estaba casi lista, o sea, se veía que por lo menos estaba lista Y ahora resulta de que la ciudad sigue siendo más grande que tu hermana sin ropa ¿Por qué? Es demasiado grande No puedo creerlo, no es una verdad que... No lo creo en serio Y me voy a ir por todas las torres de Atolayas, todas, todas, todas Porque quiero saber qué tan grande es esta puta ciudad, güey En serio, güey, me escucho ¿Qué onda, güey? ¿Por qué es tan grande esa? No entiendo por qué tan grande, en serio Esta hueá del salto, sin esto no hay nada aún, así de simple No... No hay nada, sin eso no hay nada Es imposible llegar a un edificio tan grande Estaba llegando, güey Es imposible llegar a un edificio tan alto sin ese salto, así de simple Ya voy a empezar a saltar como un imbécil Hasta allá mismo me insulto, güey, porque ella salta como un imbécil, güey Esta ha sido necesidad de saltar, esta también ha sido necesidad de saltar Ahora, esta verga... ¿Dónde es? No, 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 no... A la verga, ya no sé si esta es la torre más... No sé si es la más grande, no tengo ni idea, pero... ¿Por qué? Mire, por ejemplo, ahí otra parecida Pero por lo menos, ahí se ve un frente en la ciudad No se ve como que... Mucho más grande, pareciera Pero son una, dos, tres, cuatro Más una allá Que aquí pareciera que hay más No sé, voy a irme acá Ahora El tema de este es cómo te bajas de acá Tal vez yo creo que el mejor salto es al agua, ¿no? Ahí había un médico El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte Pero yo digo ya, cualquier edificio pequeño que sea como una atalaya Ya no es nada, para mí no es nada O sea, es como que... Esto es... Es una mierda de edificio, o sea... En comparación a lo que acaba de subir Es como, por favor, o sea, ¿qué está pasando con este edificio? ¿Por qué pondrían una atalaya tan chiquita? ¡No! ¡Vamos! ¡Tenemos las mejores armas! ¡Examínalas cuando quieras! ¿No seas timbre? Voy a pasar por el médico, pero primero que voy a dar a ser Puedes pasar Puedes irme a mi... ...medicina Ahora te sentirás... Pero recuerda que más vale prevenir Está claro, hay que tener medicinas siempre Bombas de humo, todas las herramientas porque todas esas herramientas si venden algo, en algún momento te sirven yo no las usaba todas la verdad y ahora que las he probado son muy útiles y eso me da a servir para las próximas inscritas darme cuenta de que todas estas herramientas tienen un uso muy especial no es que no sirven, no, si sirven chicos, todas sirven tal vez, no sé, tal vez como las dagas no sean tan utilizables por decir así si quieres como que tirarte así como creerte un poco, bueno ya, usa las dagas porque la dagas igual es bacán de usar, yo no la he usado mucho pero la voy a empezar a usar ahora porque es como una forma muy diferente de matar igual sirve ahora, que tanto sirve, no lo sé pero así sirve oh, no, 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 no no me pude agarrar no me pude agarrar, guau qué pena yo necesito ir ahí esa torre es la que está ahí ok, no ho, en el trabajo por ejemplo, en el centro lleva, es lo que estamos muy bien Ahora, ¿por qué me caí bien antes? No sé, igual Parece que pise mal Y caigué Ahora es una locura estar acá arriba Y yo creo que la locura más grande incluso es decir ¿Cómo se llama? ¿Cómo bajo acá? Porque esto no es que puedas hacer un salto de fe No, 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 no Muere No existe el salto de fe ahí En esa zona, por lo menos Te movieron los templarios y esto voy a seguir con respeto Ahora, aquí es que me interesa usar la araguita para probarlo un poco Tuvimos problemas Cerca de aquí ¿De veras quieres que saque mi arma? Sí, quiero que saque tu arma Oh, está todo ahí Tengo una daga y no tengo miedo de usarla Sí, sí se me acerquenme Sí, me acerquenme ¿Qué me pega? Entonces la daga igual sí No sé cuántos códigos he conseguido, pero prácticamente he conseguido casi todos Y aquí ya tenemos eso, ahora vamos a ir acá Esa es la sede templaria que solamente voy a ir por el hecho de no poner la plata, ni siquiera por la plata, por el hecho de que me cae en mano Se han modificado la ley y la ordenanza en relación con el diagnóstico Esa huevón está exactamente ese huevón Información adicional no me interesa, esa huevón está rodeada, huevón Es un edificio grande, lo estaba protegiendo este edificio grande Ahora tal vez pocos intentarían atacar esta sede de templarios diría yo, ¿no? Pero... yo sé No me acuerdo si son subterráneas, creo que no, ¿no? No sé Pareciera que sí, huevón, son subterráneas No me acordaba de esta huevón No me acordaba que eran subterráneas No me acordaba de esta huevón Ya, es como un acertijo, huevón Que mierda El tema de aquí es que hay que mirar donde escucha esta la subida Y no me gusta tanto como los acertijos, ¿no? Si me hubiera acordado que era así, la verdad, la verdad no era vería Es que es mucha perdida de tiempo ¿Para robar cuánto? ¿1.000? ¿2.000? A mí no me sirven absolutamente nada ¡No lo hagas! ¡A por él! ¡Más rápido! ¡Ya no le veo! ¡Lecotremos! ¡Están logrando escapar! ¡Sí! No hacen escapar del cielo, ¿no? ¿Qué fue tan locos, no? ¿En serio? Están como medio charladitos de la cabeza porque... No... nadie quiere escapar, ¿no? De nada No sé qué... no sé qué anda ¿Qué les pasa? Eso es lo que... Lo que aprendí hace mucho rato, bueno, en otro episodio cuando fui a buscar la armadura de Altair Que me costó... ¡Demasiado! O sea... ¡Demasiado! ¡No! ¡No! No quiero empezar con lo... En serio, hermano... ¿Qué es? Esta hueá... Una venza para salud... Para salud mental... Esta hueá... Una mierda, hueá... Una mierda, hueá... En serio... ¿Por qué? ¿Por 3.000 doblones? O sea... Florensino... 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 Tampoco... Eh... ¿Por 3.000 cagaditas de monedas que no me sirven ni mierda? No lo vale, en serio... No lo vale... ¿Tiempo es más valioso que esa hueá? Tal vez en un comienzo sí, porque en un comienzo necesitas el dinero, pero... Luego ya no... No lo necesitas... En este momento no sirve... De nada... Necesito simplemente más abordar aquí... Dios... Santo, hueá... ¿Qué me está pasando, hueá? ¿En serio, hueá? ¿Qué me ha puesto? Ay, Dios, ¡dá de paciencia! No, no, vayas, ¡dá de paciencia! ¡Dá de paciencia! ¡No me creo caer! Sí, quiero estar con su cuidado. ¡Dá de paciencia! ¡Tú puedes! que sea, eso me sale bien pero esto me ha salido mal todo el rato me voy a pensar, bueno está bien saltar por saltar bueno, me llega una flecha y voy a caer de esto me caí acá, gracias a alguien necesito matar a este tipo necesito tirarle cuchillos voy a tirarle cuchillos desde acá ¿puedo o no? no, no puedo no, no, no no me deja no me deja no puedo terminar el episodio sin pasar esta puta mierda no sufro con estas cosas en serio sufro que mierda no 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 hasta aquí todo bien y hasta allá también todo bien el tema es que claro si me empiezan a disparar muero no 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 es bueno no 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 es es no no ¡Salta por favor! ¡Belgaron ya por favor! ¿Qué no puedo creer que salta en Marigan? ¡Sup! 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 ¡Ult! ¡Sup! ¡Sup! ¡No! ¡Uff! ¡Buena! La conchito madre que va a decirme la para apagar. ¡Eres muy listo! ¿Está? ¡Bien! ¡Un idiota me va a continuar! ¡Un idiota me va a continuar! ¡Para verga! ¡Pasa por tu pico! ¡Para aprovecharse! ¡Para aprovecharse! ¡Para aprovecharse! ¡Para verga! ¡Para verga! ¡Para verga! Ya llegamos acá. Tiene que haber algún motivo. A ver... Quiero pensar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No había llegado acá. Salte ahí... Salte acá. Si yo salto hacia acá... Volvería a caer ahí abajo. Y si salto allá... Volvería a caer abajo. Al mismo lugar. Donde inicie. Entonces... No sé. No sé. Se puede agarrar de esto de acá. No. No sé. 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 ¿Qué es como por allá, güey? Siento que es por allá ¿Qué es como por allá? ¿Qué es como por allá, güey? Al agua Debería haber vigilado a sus hombres Entrar en la sala del tesoro Es una ofensa muy grave Lo necesitábamos para construir los barcos Ahora tendremos que buscar a otro ¿Donato? ¡Caxo! ¡El asesino! ¡Voy más rápido que él! No entiendo por qué ¿Por qué el tipo dice Voy más rápido que él, güey? Sí, que me no entendí la situación ¿Qué? ¿Está corriendo de mí eso? Sí, sí, sí Creo que me escapé ¿Esta es la situación? ¿Este tipo de agua no pudo haber entrado? No, no entiendo No, no entiendo No entendí No entendí Como que se está escapando de mí O algo por el estilo Algo así, ¿no? Algo por el estilo Creo que fue Ahora... Ahora... ¿Por qué motivo? Bueno, seguramente Claro, tiene miedo De que lo mate Esta es la típica Guedada de mierda Donde el tipo corre Y yo tengo que estar Siendo detrás de él Porque va a mí Y al final no llego a pillarlo Porque nunca llego a pillarlo En fin, siempre cierran las puertas rolinas en la batalla. Eso es lo que puedo entender. Yo me la paso corriendo como un imbécil. Bueno, cada uno corre como puede, pero yo me la paso como un imbécil. ¡Voy más rápido que él! Si, 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 si. Vas más rápido. Yo subo y bajo la escala. Cuidado, loca. Cuidado, Luis. Voy más rápido que él. Y como que me espera. No sé. Bueno, eso lo hace el juego, obviamente, para que no. No, no, no me queda atrás, tan atrás. Y igual llega, llega corriendo a una mierda, ¿no? No, no. No. Ahora va a llegar a la zona del tesoro. Es lo que va a hacer. ¡Matad al asesino! Y va a cerrar la puerta. Lo peor de todo es que lo que no sabe es que va a morir igual. Lo peor de todo es que lo que no sabe es que va a morir igual. No entiendo, bueno. No entiendo, no entiendo. Es un tipo... Si es tranquilo, no puedo entrar y siempre hay un extraño. ¡Está allí! Me voy a hacerle con una vaga, vamos. Con una puta vaga. ¡Ya ha! ¡Vamos, mi ragazzi! ¡Ataque ahora! ¡Probemos de nuevo! Ya murió ya. O no. ¡Vamos! Ya, ya murió. ¡Para, por favor! ¡Tengo miedo a la muerte! Me jodes la puta vida y tienes miedo a la muerte, weón. No voy a hacer nada. Déjame marchar. ¿Qué hay aquí? ¡Bien, asesino! ¡Suéltalo! ¿Vale? Hay algo que le hago que buscar acá. ¿En los cuerpos? ¡Para, por favor! ¡Tengo cierto miedo a la muerte! Y tuve que dejar... ...viva de imbécil. ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¿Y ahora? ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Suéltalo! ¡Déjame marchar! ¡No voy a acordar! ¿Qué estás poniendo? ¿Qué están haciendo? Supuestamente esta es la puerta Lo envenené Lo envenené No sé La peorlo Se va ¡Para, por favor! ¡Pierto miedo! Ya murió ¡Ah! Mira que morí Se vio tanta mierda para esta cagada Es como que no lo vuelvo a hacer más Vamos a ver cuáles son los grandes tesoros de los templarios Bueno, 30 minutos intentando entrar acá para qué Veamos Oh, 500 pesos ya 500 felinos, qué cosa 500 felinos, ya 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 En esos 30 minutos ya junté 10 veces más de lo que hay acá No vuelvo a cometer este error nunca más Mira es que necesito el dinero Ahí se abrió 2.000 O sea, saqué cuánto? 3.000? ¿Qué fue lo que yo les dije? Sí Sí Así que nada chicos, eso va a ser pronunciado y la verdad que era una pena, güey Pero bueno Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten un saludo, comparten el canal y nos vemos en un próximo video Un saludo